Bueno, pues ya saben que en este canal nos encanta hablar de los Oscars Y no perdemos la oportunidad de hablar de ellos por mera diversión y en cualquier época del año Así que por eso vamos a hacer esta serie en la que estaremos rankeando todas las películas ganadoras de Oscar En todas las categorías que corresponden a largometrajes de ficción Y esto lo haremos teniendo como marco de referencia a las películas ganadoras en la última década Así que si no quieren perderse de ninguno de estos videos O si estos ya están disponibles y llevan varios que ves Considera suscribirte a este canal para disfrutar de más contenido así Ah, pero hay un truco en esto cuando digo última década Pues no me refiero a la década de los 2010 Ya he visto algunos videos de ese tipo y en este canal nos gusta hacer las cosas diferentes No, estaremos hablando de las 10 películas que ganaron en la novena década de los Oscars Es decir, de la edición 81 a 90 correspondientes al 2008 Que corresponden a los años del 2008 a 2017 Eso significa que en este video que es de actriz de reparto No estaremos hablando sobre Regina King, Laura Dern ni Yu Jong-un Si te quedas hasta el final podrás escuchar mi primer ranking de estas últimas 3 ediciones Antes de empezar quiero aclarar unas reglas La primera es que todas las películas estarán rankeadas comparándose únicamente entre sí Ninguna estará en un puesto más abajo simplemente porque otra debía ganar ese año Esto porque creo que una película que ganó con polémica puede llegar a ser mejor Que una que ganó indiscutiblemente Y aunque de repente me escuchen mencionar a la competencia a la que se enfrentaron Esa no será la razón de su posicionamiento Y la segunda regla es que intentaré ser lo más subjetivo posible Y con esto me refiero a que seré completamente subjetivo Ya que toda objetividad que no esté basada en datos duros Es al final de cuentas subjetividad Y eso quiere decir que esta lista estará basada enteramente en mi opinión personal Ahora sí, habiendo dicho esto y sin más dilación podemos comenzar con la lista Y el Oscar va a Patricia Arquette Esta lista está llena de actrices de gran nivel y muy talentosas Y Patricia Arquette no es la excepción Pero al momento de compararlas simplemente queda al final porque su papel no fue la gran cosa Actúa solamente como una madre de mediana edad Que se enfrenta a los problemas más normales de una mujer de esa descripción Por lo que su papel no es muy exigente Y aunque ella deja todo en ese papel Su actuación sigue sin ser bastante impresionante Tiene básicamente solamente una escena fuerte dramática Y lo demás es lo más básico en cuanto a actuación Esta quizá pueda ser una decisión un poco controversial Pues la actuación de Octavia Spencer De entre todas las que veremos en esta lista Es probablemente la más querida y recordada por el público general A Octavia Spencer le fue otorgado el momento más icónico de historias causadas Con su mirada y su entrega tan solo en esa escena Se ganó el cariño del público Y se convirtió en una de las actrices más carismáticas de Hollywood Hizo algo impresionante como catapultar su carrera a los 40 años Pero justo después y a raíz de eso Nos daríamos cuenta que su actuación en historias cruzadas No es algo impresionante para ella Es un estilo de actuación muy suyo Y hemos visto cosas muy similares en casi todas sus películas Que le permiten hacer este tipo de actuación Y aún si le quitáramos este factor Y nos enfocáramos únicamente en ver la actuación Resulta que tampoco es la gran cosa De casi todos los actores y actrices Que aparezcan en la parte baja de la lista Voy a decir casi lo mismo Si están abajo es porque sus actuaciones las considero bastante normales Nada fuera de lo convencional Y lo mismo va para Allison Janney Su presencia en Itonia es relativamente breve Pero eso no es pretexto para otras actrices Que con un tiempo incluso menor Se volvieron el highlight de la película Algo que no puedo decir de Allison Janney En mi opinión Mucho de lo más apreciado de su actuación Viene más de su caracterización Tanto en el aspecto del maquillaje Como en la forma en que fue escrito el personaje Y Janney simplemente se limitó A seguir este personaje por la línea que ya se le había trazado Sin embargo esto es más difícil de lo que suena Y es por eso que reconozco su trabajo Y le hago subir dos escalones hasta esta octava posición Penelope Cruz Penelope Cruz se encuentra en este punto Porque su actuación me parece el punto intermedio Entre lo que es una actuación normal Y una actuación brillante Pues tiene varios momentos Y de hecho la mayoría de la película Es una actuación muy básica Pero los momentos en los que brilla Son muy dignos de ser reconocidos Durante todas las escenas Sean extremadamente dramáticas o no Expresa la personalidad de esta mujer Celosa Dependiente Emocionalmente Y mentalmente inestable Y es durante los momentos en los que aparece De verdad le roba la pantalla a los protagonistas Y te hace decir Que toda la película tratara de ella Porque es el personaje más interesante Pero a pesar de todo lo bueno que he dicho Es una actuación A la que Penelope Cruz Nos tiene relativamente acostumbrados Y no demuestra realmente Un rango diferente de la actriz Hay una parte que de verdad me duele Y me parece muy injusto De poner a Alicia Vikander aquí Pues en teoría el número 6 Sigue perteneciendo a la parte baja de la lista Pero he de aclarar que a partir de aquí Comienzan las actuaciones brillantes Alicia dio una actuación maravillosa en la chica danesa Siendo que en mi opinión Le roba los reflectores Y le da 10 vueltas a la actuación de Eddie Redmay Tanto que para mi Su personaje es la verdadera protagonista de la película Ella destaca lo difícil que es para su personaje Enfrentarse a la situación por la que está viviendo Y a pesar de eso A muchos le tomó por sorpresa Que ganara Pues la favorita era Kate Winslet Aunque para mi Siempre estuvo claro Quien merecía ese premio Si a pesar de todo esto Se queda en la sexta posición Es porque creo que las actrices Que vamos a ver a continuación Hicieron un trabajo igual de bueno Con incluso menos recursos Y menos tiempo en batalla Y el ganador es Monique En Precious Basta en la novela PUSH Y por eso ya todo el mundo cree que es una buena actuación Y si, no les voy a mentir Hay parte de eso Y esa es la razón por la que la estoy dejando en quinta posición Pero creo que de verdad Lo que terminó convenciendo Y lo que lo vuelve una verdadera buena actuación Es la escena al final Es la escena en la que deja a un lado su furia Y comienzas a ver todas las capas de psicología profunda Que hay detrás de este personaje Un personaje muy triste Por el cual no puedes sentir lástima La escena se siente muy muy real Hace parecer que estuvieras viendo una especie de documental O incluso alguna entrevista de algún psicólogo Es una escena muy impactante y desgarradora Pero más impresionante aún Es que creo que esta escena Mejora muchísimo Mi perspectiva sobre su actuación En esas escenas en las que grita Pues creo que tras saber el pasado de este personaje Es posible ver mucho de esa tristeza oculta por la furia Y eso es gracias a pequeños detalles Que da Monique En su interpretación Haciendo que esta pueda ser analizada En varios niveles al mismo tiempo Regularmente se dice Que los ganadores de estos premios Ganan únicamente por haber destacado en una escena Y si esa escena es muy buena Entonces ya es suficiente como para darle el premio Este enunciado a veces es cierto Pero regularmente es exagerado Sin embargo no podría ser más literal Que Conan Hathaway Su participación en Los Miserables Es verdaderamente muy pequeña Tiene poquísimas escenas Y a pesar de eso Todo el mundo reconoce Que es la mejor actuación de la película Pero todos sabemos que si ganó Fue por una sola escena Y esa es la secuencia de I Dream the Dream Tan solo lo hecho durante esa escena Supera muchas de las actuaciones Que duraron muchísimos minutos en pantalla Es una interpretación fabulosa Hecha en una sola toma Que pasa por un millón de emociones Y sentimientos Es de verdad imposible ver esta escena Sin que te des calofríos Y luego sumémosle el hecho De que hizo todo esto Al mismo tiempo que cantaba Es una actuación impresionante De las mejores que he visto en musicales Y es lo que llevó a Anne A las grandes líneas Y el Oscar va a Viola Davis Viola Davis tendrá que conformarse Con el tercer lugar de esta lista Pero poco le importará Ya que ella es una de las mejores actrices De la actualidad Probablemente de la historia Y es la única de esta lista Por lo cual me atrevería a asegurar Que algún día conseguirá sus segundos Toda esa calidad la demuestra En su actuación en Fences Misma que también En su interpretación en teatro La hizo acreedora de un Tony Y estoy seguro De que si se hiciera Una adaptación para televisión También ganaría el premio Por eso Sin embargo Esa es la razón Por la que no me atrevo A subirla más Pues ya es una actuación De un papel que conocía Y que ya estaba aprobado Ante una academia de premisiones Es decir Que prácticamente Solo repitió Lo que ya sabía hacer Sin embargo Ensayada o no ensayada Repetida o no repetida Es una actuación Brillante Y una de las Si no es que la mejor Actuación de Viola Davis Y es tan buena Que aunque sea repetida Alcanza el tercer puesto De esta lista Esto es Leo The Fighter Melisa Leon The Fighter Representa lo que más me gusta En las actuaciones Cuando el actor Desaparece por completo En el personaje Y se transforma En otra persona Eso es a lo que yo llamo Verde de la actuación Pues más allá de los gritos Las escenas de llanto Existe una actuación Que persiste A lo largo de todas las escenas Este haciendo eso O no Es adaptarse a la personalidad De otra persona Y cambiar la forma De hablar De mover las manos Y hasta de estar de pie Este tipo de cosas Son las que hace Melisa Leo Y me maravillan más Que cualquier escena Ultra dramática De llanto y enojo Pero eso no significa Que Melisa Leo No tenga de estos momentos Claro que los tiene Y son tan buenos Como los demás Pero la brillantez De su actuación Trasciende esos momentos Y es visible Hasta los momentos Más vermales Antes de revelar Cuál es el primer lugar Vamos a ver Las menciones minoríficas Everybody does You have your reasons But Do I ask the man Why he's good to my son This is pointless He isn't interested In getting better I'm living I'm living like this Because you married The biggest loser Of all And when Grand marrying A piece of alcoholic Asshole No You're doing this Because you're scared To death Like the rest of us That you don't matter And you know what You're right You don't And the Oscar Goes to Lupita Nyong'o La mejor actuación De una actriz En un papel de reparto Le pertenece A la mexicana Lupita Nyong'o Ok, está bien Sabemos que la mexicana Solamente tiene El acta de nacimiento Pero no nos desviemos Del tema Una jovencita Decidió darse la oportunidad Y hacer su debut cinematográfico En una pequeña producción Llamada 12 años de esclavitud En la que Siendo su primera vez Actuando Entrega una interpretación Para las eras Lupita se encarga De encarnar El dolor de Patsy A través de su cuerpo Lo expresa Por supuesto En esa durísima escena Del jabón Ese es sin duda El highlight De la película Y de su actuación Y la escena Por la que sea Recordada para siempre Pero la verdad Es que su actuación Es visible A lo largo de toda la película Cuando expresan Esa seguridad Y valentía Que esconde Un gran miedo Por detrás El dolor De sus cicatrices En su forma De moverse Y los pesares De su cabeza En la forma Que le tiemblan Las manos Cuando trabaja No diría Que Lupita Desaparece en el papel Porque es la primera vez Que la conocimos Pero más bien Diría que Patsy Gracias a Lupita Regresa a la vida Para podernos Contar su historia Y es por eso Que esta me parece La mejor actuación De la década De una actriz En un papel secundario Suscríbanse a este canal Denle like Porque recuerden Que estamos haciendo Top 10 De todos los ganadores Del Oscar En todas las categorías En la última década Estos videos Los podrás encontrar En la pantalla final Que está apareciendo ahorita Y si quieres saber Mi opinión De las últimas tres ganadoras De menor a mayor Colocaría A Laura Dern Regina King Y Yoo Jung Yoon Dicho esto Me despido Soy Guillermo Rojas Y nos vemos la próxima Corte Gracias